un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero hablar a todos ustedes hoy ven nuestro capítulo número 12 de tablas dinámicas cierto cómo crear gráficas con tablas dinámicas en excel capítulo 12 es lo que vamos a aprender el día de hoy es algo muy bueno muy viable que les quiero enseñar ya poco a poco estamos aprendiendo a usar hasta las dinámicas de la mejor manera y estamos mejorando bueno aquí tenemos una pequeña base de datos tenemos ventas categoría cantidad precio fecha tienda y total la fecha se ve así porque está personalizada recuerden que ustedes pueden acomodarla si la quieren fecha larga no hay ningún problema o fecha corta ya ustedes pueden mirar más formato entran y aquí en muestras pueden organizarla por si preguntan está la fe está la que siempre se utiliza normalmente pero ya ustedes miran tienda y el total tenemos una cantidad cantidad de cuántos productos proveedores se puede decir de 250 es el ejemplo recuerden que lo subiré a la página de facebook para que puedan descargarlo entonces vamos a iniciar cómo crear gráficas con tablas dinámicas entonces vamos a ustedes ya saben a insertar tablas dinámicas aquí está cómo sale el cuadro de las tablas dinámicas ya saben si la quieren la misma hoja de cálculo o en una nueva le damos nueva hoja de cálculo aceptar y aquí ya tenemos pues la primera tabla dinámica vamos a correrlo aquí para poder tener mejor ubicación bueno vamos a iniciar con nuestro primer ejemplo de qué manera cómo hacer nuestra gráfica y de qué manera con hasta las dinámicas vamos a ver aquí están los los encabezados y vamos a tomar ventas y el precio en este caso ventas ya saben cómo ya se ubica y el precio muy bien ahí ya tenemos el ejemplo bien que aquí ya nos da nuestro resultado le damos clic derecho configuración de valor si queremos darle alguna moneda una contabilidad ya saben lo pueden hacer y le damos aceptar y acepta y muy bien ahí ya nos muestra el resultado entonces qué hacemos aquí vamos a análisis de tabla cierto y aquí en la parte superior cierto de nuestro encabezado nos aparece gráfico dinámico cierto le damos aceptar y aquí ya comienza a mostrar nuestra gráfica o gráfico dinámico como ustedes quieran llamarlo pueden mirar cuál pueden usar si la de torta o la de columnas no hay ningún problema vamos a hacerlo primero con la de columnas para ver cómo queda le damos aceptar y miren ya tenemos nuestra representación eso fue lo que hicimos ahí miren que ya tenemos nuestro valor y no muestra los tres las tres categorías en este caso aquí ya hacemos nuestra primera representación gráfica con tablas dinámicas eso fue lo que hicimos vamos a borrarla también podemos seleccionar la ningún problema vamos a insertar le damos aquí en gráficas y miren que también nos muestra la gráfica pueden hacer cualquiera de los dos métodos ningún problema le damos aceptar y miren que nos muestra la misma gráfica eso fue lo que hicimos nosotros aquí gráfica recomendada le damos aceptar y miren que ya tenemos dos gráficas de la misma manera para que ustedes se den cuenta vieron esto fue lo que hicimos creándola dirigiéndonos al inicio cierto a insertar perdón seleccionando la gráfica y aquí utilizando el análisis de gráfico vamos a eliminarlo aquí y aquí ya tenemos nuestro primer ejemplo hecho de tal manera reducimos un poquito y miren cómo queda vamos aquí a donde aparezca donde está la tabla mostrar tabler muy bien ya aquí tenemos nuestra representación si nosotros queremos agregarle otro precio lo podemos hacer vamos a base de datos y vamos a ponerle la cantidad el total perdón este caso le ponemos total y miren lo que sucedió automáticamente se acaba de agregar pero recuerden que aquí está diferente entonces hay que darle clic derecho configuración de campo cierto esto es para darle un formato una contabilidad aceptar y aceptar y ahora sí ya se ve mejor representada muy bien miren que ya tenemos dos representaciones de nuestra gráfica miren cómo ella se muestra ahora de tal manera podemos hacer los mismos ejercicios que se hace con la gráfica no hay ningún problema vamos a cerrar aquí le damos aquí en en la crucecita para conocer lo que sería la etiqueta miren que igual lo aplica título de la gráfica etiqueta de datos vamos a darle un clic también aparece tabla de datos si desean agregarla cierto y una línea bueno la línea no aparece y aquí le ponemos barra de error miren que nos muestra todos los resultados de tal manera vieron podemos ponerla más grande y ya se muestra más grande y aquí también podemos cambiarle el diseño si deseamos hacerlo damos doble clic y miren que aquí nos muestra igualmente todos sus campos no hay ningún problema el máximo o el mínimo como queremos colocarlo vamos a ponerle millón 500 vamos a ver millón cierto 1 2 1 2 3 aceptar y miren que ella se acaba de ajustar eso fue lo que hicimos no hay ningún problema también podemos hacer eso con las gráficas miren qué interesante se ve vamos a quitarle lo que sería la etiqueta la barra de líneas la leyenda no sería dónde está el tablero muy bien y miren que ya nos quedó representada nuestra primera gráfica eso fue lo que hicimos este fue nuestro primer ejemplo que podemos hacer agregando una y después lo hicimos con dos cierto análisis mostrar y le vamos a quitar el total para que nos quede una aquí tocará que corregirlo para que no nos muestre eso de tal manera doble clic ya saben aquí podemos colocar vamos a poner 800 1 2 1 2 3 no 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 nos está quedando vamos a poner un millón 1 2 3 1 2 3 y no nos quiere dar vamos a eliminarla entonces bueno ese fue nuestro primer ejemplo que podemos hacer con las tablas dinámicas ahora bien vamos a hacer otro ejemplo diferente vamos a poner las ventas cierto y a poner su categoría para ver cómo nos quedaría categoría miren que ahí nos muestra su categoría y vamos a poner el total ahí está total de cada uno de ellos ya saben que podemos también seleccionarlos ningún problema general contabilidad y podemos reducir y miren cómo ella queda podemos aplicar de esta manera una gráfica claro que sí vamos a análisis de tabla cierto acá arriba gráfico del dinámico le damos un clic y miren que ahí nos muestra ya las gráficas recomendada ya nosotros escogemos cuál puede ser la más viable vamos a escoger ya sea la de columnas que la que siempre se utiliza para tener mejor visualización y miren que aquí nos muestra vamos a agrandarlo vamos a reducir aquí acá abajo y lo alargamos para que nos quede bien organizada y miren cómo se ve representada miren aquí está la representación miren ella cómo queda visualizada no hay ningún problema vieron y si le damos en categoría podemos seleccionar el tipo que queramos si queremos no más escoger uno queremos conocer almacenamiento y energía le damos a aceptar y ella nos hace su representación gráfica no hay ningún problema y miren que acá arriba también la tabla se mueve eso es lo que sucede si desean le ponen la etiqueta de datos para que puedan conocer los datos como se representan nuevamente categoría le podemos colocar el sonido y ella se va agregando automáticamente eso es lo que podemos hacer nosotros con las tablas dinámicas podemos borrar y aceptar y miren que aquí nos pone todos los campos y no nos muestra de tal manera miren la suma y aquí también las ventas lo podemos hacer esta es la categoría y las ventas porque fue la manera como lata como la gráfica hace la representación automáticamente su categoría y las ventas que fue lo que le pusimos entonces queremos conocer en este caso nomás en línea le damos a aceptar y aquí vemos que los componentes son los que más ventas tienen cierto en línea son los componentes vemos que después siguen el sonido también podemos ver acá la gráfica el sonido y el más bajito y el más bajito sería en este caso los cables eso fue lo que nos muestra ahí podemos hacer lo mismo ahora presencial nos muestra igualmente los componentes son lo más alto miren que cada vez que movemos nosotros acá las ventas también se mueven en la tabla eso es la esa es la ventaja que podemos tener nosotros ahora sí recojo de tienda y miren cómo se muestra esto es muy importante saberlo manejar y conocer de qué manera y miren que ya nos muestra todos sus elementos vieron qué fácil es como uno puede organizarla es muy viable hacerlo de esta manera miren cómo ella se organiza para poder tener una mejor visualización estos son los ejemplos que uno puede aplicar en las tablas dinámicas que también las gráficas automáticamente que nosotros escojamos una línea cierto etiqueta de columna y vamos en línea también se nos mueve esa es la gran ventaja que tenemos nosotros en este momento ponemos todo y acepta borrar filtro muy bien listo que queremos cambiar de pronto la tabla la gráfica no hay ningún problema la hemos clic derecho y cambiar tipo de gráfico no hay ningún problema también podemos aplicar las combinadas miren aquí como nos muestra cuál queremos que se vea como representación y miren ella como la ilustra cuál queremos que se vea de forma de línea podemos escogerla miren ella como cambia y ella se va ajustando solamente escoger la que nosotros nos parezca mejor en línea nosotros escogemos el tipo de línea vamos a coger la presencial que son las más altas presencial en línea y miren cómo queda presencial vieron que todo ya cambia le damos aceptar y miren cómo se ve su representación entonces eso es lo que quería mostrarle que uno puede hacer todo este tipo de gráficas usando las tablas dinámicas que son muy viables vamos a borrarla nuevamente y hacer otro ejemplo análisis de tabla mostrar listado de campos muy bien qué ejemplo podemos hacer nosotros vamos a irnos a la base de datos para poder conocer tenemos lo que fue las ventas el sonido o la cantidad también podemos hacerlo por cantidad y no hay ningún problema podemos escoger categoría y cantidad y listo miren esta ya es una gráfica rápida que podemos hacer nosotros análisis dinámico y ya nos muestra automáticamente la gráfica que deseamos aceptar aceptar y aquí está representada una manera cortica la corremos un poquito otro poquito para que nos quede ahí se nos corrió mucho y ahí está y miren ahí ya nos quedó representada nuestra pequeña tablita y es así chicos como nosotros podemos hacer todos los diseños no hay ningún problema también podemos cambiar el diseño si ustedes gustan el que ustedes les parezca más conveniente para dar su representación también el color miren también el color cambia o sea ustedes pueden escoger lo miren ahora sí cambio vieron ustedes pueden escoger el color que más les guste y les parezca no hay ningún problema vamos a tener las mismas opciones que tener una gráfica normal solo que esta vez están representadas de otra manera bien aquí tenemos un ejemplo ya si deseamos agregar otro ejemplo no hay ningún problema base de datos podemos agregar también otra tabla dinámica tabla dinámica hoja de cálculo existente y la ponemos aquí y aceptar y ya nos crea una segunda tabla donde podemos hacer también nuestra representación podemos escoger ventas y poner ventas en valor para qué cantidad de ventas hay de líneas y presencial este fue un un ejemplo rápido miren que colocamos los mismos valores para conocer cuántas ventas y líneas se hacen y aquí nos da la representación aquí podemos hacer la análisis gráfica una de torta para que nos quede y miren ya tenemos otro ejemplo etiqueta de datos al exterior al exterior y miren como ya nos queda representada todas las tablas vieron que podemos hacer todo eso con las tablas dinámicas miren y gráficas miren y gráficas miren que ya tenemos dos tablas representadas diferentes como podemos conocer la la cantidad de de la categoría y aquí podemos conocer las ventas sobre las mismas ventas que se hacen entonces chicos este es el ejemplo que quería mostrarle miren que es muy fácil de hacer muy rápido no es nada complicado pueden también aplicarlos ustedes pueden también poner la pequeña y miren que no hace toda la representación que deseemos nosotros insertar tablas dinámicas hoja de cálculo asistente podemos seleccionar la ubicación aceptar y aceptar muy bien ya saben que podemos colocar las ventas cierto la categoría no nos puso las ventas vamos a ver a ver no esta no es la categoría exacto y su precio ya no nos pone automáticamente ya saben que podemos cambiarlo habría que hacerle sonar todo para que nos coja bien la contabilidad y ahí está y ahí nos queda el ejemplo ya saben nuevamente para hacerlo y escogemos esta que es la más representativa cerramos aquí bajamos aquí y aquí ya nos queda representada nuestra gráfica de tal manera y ahí para que tengamos una mejor visualización etiqueta de datos datos y listo y es así chicos en vista cómo podemos tener nuestra representación miren de nuestras tres gráficas y con tablas dinámicas miren que hicimos tres ejemplos distintos en la cual ustedes también lo pueden hacer fácil rápido y sencillo ya ustedes pueden escoger qué modelo desea para que les quede mejor y de qué manera vamos a reducir un poquito para ver si nos quedan se pueden ver todas vamos a colocarla aquí y subimos y miren aquí está representada chicos nuestras tablas dinámicas miren cómo se pueden ver fácil rápido y sencillo listo aquí está el ejemplo colegas de cel espero que este maravilloso video sirvió mucho no olviden dejarme abajo en el escalero cualquier y que tú alguna que tenga suscríbete dale like compártelo recuerdo nuestro dilema espero en tu conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias a todos ustedes por ver este video y hasta pronto